El próximo domingo tendrá lugar la entrega de los premios Torre del Azúcar que otorga la Asociación de Comerciantes de Motril a los políticos, instituciones y comerciantes que se han distinguido por su labor durante el último año. En esta edición los premios han sido concedidos en el apartado político al Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Juan José Martín Arcos, al Concejal de Deportes, José Manuel Estevez y a la Concejala de Comercio, Susana Feixas. En el apartado de Comercio han sido galardonados Laura Rodríguez Castillo, Daniel Granados, Silvia Gómez Correa y Encarnación Molero Ruiz. Y en la parcela de instituciones han sido premiadas la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Asociación Agua Viva. Saludos, bienvenidos a Diario Comarca, la cita con la actualidad informativa de Motril y la Costa Tropical. Antes de comenzar a desarrollar los contenidos, les avanzamos parte de ellos en titulares. El barrio de Capuchinos celebra desde el viernes las fiestas en honor a la Divina Pastora. La Plaza de Toros acoge este sábado una feria de ganado con los caballos como protagonistas. El centro del CADE en el polígono del Vadillo desarrolla una nueva jornada enmarcada en el programa Crece para Emprendedores. El puerto de Motril y la asociación de fotógrafos Afocos organizan un concurso con los veleros de la naviera Star Clipper Mónaco como protagonistas. El ayuntamiento saca a concurso el suministro de contenedores, parques infantiles y circuitos biosaludables para la zona urban por 145.000 euros. El aula de pensamiento Francisco Javier de Burgos presenta mañana el libro La celda de los inocentes, escrito por Francisco Lario sobre las falsas denuncias de violencia de género. En el próximo domingo tendrá lugar la entrega de los premios Torre del Azúcar que otorga la Asociación de Comerciantes de Motril a los políticos, instituciones y comerciantes que se han distinguido por su labor durante el último año. La delegada municipal de comercio, Susana Feisas, destacaba la importancia de este tipo de premios a que aúna todo el tejido social de Motril en sus diferentes parcelas, económica, política, empresarial, asociacionismo y personas destacadas. Unos galardones que se consolidan como un referente en el reconocimiento, en los reconocimientos al esfuerzo y a la entrega de sus premiados, llegando ya, si no me equivoco, Manolo o Manuel, a su edición número octava, ¿no?, número ocho. Por supuesto, desde nuestra área de comercio dan las gracias a iniciativas como esta, donde el pequeño y el gran empresario se sienten muy representados, ya que son unos reconocimientos que nacen desde la ilusión de formar parte activa del tejido motrileño y, por supuesto, con el gran aliciente para el que los recibe. De saber, pues bueno, hay que saber que nacen desde la iniciativa a la decisión de sus propios comerciantes motrileños. Por su parte, el presidente de los comerciantes motrileños, Manuel Molina, agradeció la colaboración de la institución municipal e hizo una llamada para respaldar esta convocatoria a la gente del sector. Además, yo desde aquí quisiera mandarle al comercio un mensaje diciéndole que por lo menos, por lo menos este año, que se presente porque es un evento que lo hacemos por ellos, no lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos por ellos. Porque eso es para proporcionar el comercio de motrile y proporcionar el evento. En esta edición los premios han sido concedidos en el apartado político al delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Juan José Martín Arcos, al concejal de Deportes, José Manuel Estevez y a la concejala de Comercio, Susana Feisas. En el apartado de Comercios han sido galardonados Laura Rodríguez Castillo, Daniel Granados, Silvia Gómez Correa y Encarnación Molero Ruiz. Finalmente, en el apartado de Instituciones han sido premiados la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y la Asociación Agua Viva. Ahí es donde vamos a hacer entrega de los premios Torres de Azúcar, que la asociación lleva siempre en su seno. Esta es la octava edición que tenemos y que tanto nos dignifica tanto a los comerciantes, en nuestra labor que tenemos de promoción también del comercio, de comprar nuestro comercio de motrile, y también cómo poner en valor aquellas asociaciones y aquellas entidades que se están significando por una promoción del comercio o de cualquier actividad que promocione la costa tropical y, en definitiva, nuestro motrile y nuestra comarca. Del 16 al 18 de octubre, el barrio de Capuchinos va a celebrar las fiestas en honor de su patrona, la Divina Pastora. Ofrendas florales, juegos infantiles, verbenas y campeonatos deportivos van a llenar de contenido unas fiestas tradicionales que contarán un año más con la exhibición del Paso del Caballo por las calles de nuestra ciudad. Esta mañana han sido presentadas por el concejal de Participación Ciudadana, David Martín, que ha estado acompañado por miembros de la Asociación de Vecinos Motril Este y la presidenta de la Asociación de Caballistas de nuestra ciudad. David Martín ha puesto de relieve el esfuerzo realizado por los organizadores para pasar tres grandes días de fiesta en el barrio con una agenda muy completa. Decir que comienzan el viernes 16 y finalizarán el domingo 18 de octubre con la tradicional salida procesional de la Divina Pastora. Este es uno de los barrios con más solera de Motril y así como sus fiestas son una de las más tradicionales de la ciudad. Comentaros que es un programa de actividades para todos y todas, hecho con todo el cariño, tanto por la Asociación de Vecinos como por los componentes del área de Participación Ciudadana. La presidenta de la Asociación Motril Este, Rosario Bautista, ha relatado los pormenores de estas fiestas, a las que ha invitado a todos los motrileños a compartir con los vecinos del barrio la gran oferta de actividades que comenzarán con la ofrenda floral infantil a la Divina Pastora en la mañana del viernes y la de los deportistas motrileños a las seis y media de la tarde. Pasando por exhibiciones de academias de baile, pregón y homenaje a un vecino, Diana floreada de la banda del Carmen de Calahonda con cabezudos, así como concursos infantiles, rentó y cocina o ping-pong, además de verbenas con actuaciones musicales. Yo creo que es una fiesta que es para todos motrileños a Nejo, está invitado todo el mundo, no hace falta que diga, pues yo no soy de motril para ir a la fiesta, no, bueno, está invitado todo el mundo y esperemos que el tiempo acompañe y está, pues, y son tres días para disfrutarla y son fiestas de barrio. La presidenta de la asociación, Amigos del Caballo de Motril, ha invitado a todos los caballistas de nuestra ciudad y comarca a que participen en la concentración que tendrá lugar en el Parque de las Provincias para posteriormente recorrer Motril a caballo de forma que sean muchas las personas que puedan disfrutar de este evento que concluirá con el fallo del jurado. Entonces ahí, pues, vamos a valorar un poco tres categorías. Primero, categoría de jinete, supuestamente, pues, el jinete que vaya aquí parado, pues, con la vestimenta a su caballo con todos los arreos correspondientes. Segunda categoría, vamos a calificar el caballo, pues, un caballo, pues, que sea, pues, aquí no vamos a mirar que sea de pura raza ni que sea cruzado ni nada. Un caballo, pues, que lo veamos en buenas condiciones, que está apto, pues, en el tema de la limpieza, que lleva sus arreos correspondientes, todo. En fin, se va a valorar un poco lo que es la estética del caballo y, bueno, y un poco todo. A la una y media de la tarde tendrá lugar una comida popular a base de migas y entremeses, además de cerveza, todo por dos euros, y concluirán con la procesión por las calles del barrio de la patrona, el domingo, la Divina Pastora. Motril acogerá el próximo sábado 17 una feria de ganado, que en esta ocasión estará protagonizada por la presencia de équidos, según han dado a conocer en la mañana de hoy miembros del equipo de gobierno junto a la Asociación de Caballistas de Motril. El responsable de Cultura, Fiestas y Eventos, Francisco Ruiz, junto al de Participación Ciudadana, Salud y Consumo, David Martín, y la presidenta de la Asociación de Caballistas de Motril, Lola Ríos Díaz, ha mostrado su satisfacción tras haber conseguido en el plazo de dos meses poner en marcha este evento, que constituye todo un anhelo para los amantes de los animales, recuperando así una tradición centenaria en nuestra ciudad que se había perdido en las últimas décadas. Después de veintitantos años sin que en Motril haya habido feria de ganado, pues este año vamos a recuperar la tradición de las ferias de octubre, que como todo el mundo sabe, pues era la originaria feria de Motril y estaba centrada en torno al ganado. Este año la feria va a ser modestita, puesto que solo vamos a contar con equidos, pero en años sucesivos pues intentaremos completarla con rumiantes y, en fin, que haya variedad de animales y que se parezca lo más posible a las ferias de ganado de antaño. El edil de Salud y Consumo, David Martín, por su parte ha destacado que se trata de recuperar tradiciones perdidas de los motrileños en una apuesta clara y decidida del equipo municipal de gobierno. En este evento participamos como Salud y Consumo, aparte de como participación ciudadana, porque como bien ha dicho mi compañero de Corporación Paco Ruiz, este nuevo equipo de gobierno está por apostar y apostillar las tradiciones que de antaño se han vivido en esta ciudad. Yo recuerdo cuando de pequeño nos llevaban nuestros padres a ver la feria de ganado y yo ya han transcurrido un montón de años. La presidenta de los caballistas motrileños, Lola Ríos, confiesa estar orgullosa de que se retome esta feria de la que le hablaban sus abuelos y ha recordado los requisitos para participar en ella, principalmente para aquellos participantes que vienen con su ganado desde fuera de Motril. Pero que sea necesario la guía de traslado, lo digo para todas aquellas personas que se quieran desplazar desde todos los puntos, desde Málaga, que me habéis comentado que vaya a venir alguno, desde Cádiz, pues que sepáis un poco la documentación que necesitáis para los caballos. Y bueno, ya para finalizar, pues os invito a que de verdad que no faltéis porque bueno, ya no es solo para... La feria de ganado en esta ocasión solo para equidos, aunque se piensa en otro tipo de ganado para próximas ediciones, tendrá lugar en los exteriores del coso taurino José Rodríguez del Berenjeno y en horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. El Centro del CADE en el Polígono del Vadillo desarrolla una nueva jornada enmarcada en el programa Crece para Emprendedores. Las jornadas que comenzaron la semana pasada se desarrollan a lo largo de cinco días durante los que se ponen en práctica con diversos talleres los conocimientos adquiridos durante el curso. El proyecto Crece está dirigido a emprendedores y a empresarios y lo que pretendemos es capacitarlos a través de una nueva metodología que se llama Método del Lienzo, que está focalizada en la detección en primera instancia de los clientes y a partir del cliente ir formulando una propuesta de valor y ver si está aceptada por los consumidores finales. Es un proyecto que tiene cinco días de duración de talleres físicos, luego además también tenemos recursos online, de talleres online y además consta de una plataforma en la que todos los implicados en este proyecto, que son los empresarios y emprendedores, los centros CADE de Andalucía y los capacitadores de Crece, vamos nutriendo la plataforma con distintos recursos, herramientas, tenemos un foro, tenemos blog para crear comunidad y apoyarnos entre todos, todos nutrimos la plataforma. Las personas interesadas en acceder a la plataforma pueden entrar a través de la dirección programacrece.es. La capacitadora del programa Crece, Ana López, relataba el temario que se está impartiendo en Motril. Primeramente hemos hecho talleres de información del proyecto, de aterrizaje de la idea y de ver si la idea era sostenible y ahora ya estamos pasando de una idea sostenible a intentar crear el modelo de negocio, que es lo que estamos haciendo hoy y posteriormente vamos a tratar los números y ver si efectivamente se puede hacer un arranque rápido sin apenas recursos de testeo con un producto mini viable en el mercado antes de que realmente constituyan una empresa haciendo grandes inversiones. El puerto y la asociación de fotógrafos Afocos organizan con motivo del décimo aniversario de la creación de la autoridad portuaria un concurso con los veleros de la naviera Star Clipper Mónaco como protagonistas. El primero de los buques, el Star Flyer, llega mañana a la Dársena al mediodía. Las siguientes escalas serán el 29 de octubre, cuando atraque el Royal Clipper, y al día siguiente, el viernes 30, que recalará el Star Clipper. Se trata de la segunda edición del concurso de fotografía Star Clippers con motivo de la llegada a la dársena motrileña de los tres veleros de la compañía Star Clippers Mónaco los días 15, 29 y 30 de octubre. La idea es favorecer la creación artística así como estrechar los vínculos entre el puerto de Motril y su entorno más inmediato. El concurso está abierto a la participación de fotógrafos, aficionados y profesionales con la única limitación de que no está permitido el retoque de las instantáneas. Las fotografías se realizarán entre las 12 del mediodía a las 5 de la tarde. Los participantes tendrán acceso a algunas zonas del puerto que estarán delimitadas para la realización de su trabajo. En las imágenes deberán aparecer elementos identificativos del puerto como el muelle, la bocana y el paisaje. Cada participante podrá enviar hasta tres fotografías en formato digital y con una resolución mínima de 2.000 puntos por pulgada en su lado mayor. No estará permitida ni la mezcla de varias fotos ni modificar la composición original. En caso de duda, el jurado podrá requerir que se acredite su autenticidad. Todas las fotografías que entren en concurso deberán ser propiedad del participante que cederá sus derechos de utilización a la autoridad portuaria en sus publicaciones y comunicaciones en redes sociales. La recepción de originales finaliza a las 12 horas del día 31 de octubre. Las imágenes que se adjuntarán al correo electrónico comunicación arroba ap motril punto com como ficharos adjuntos en JGP y todos los datos personales del autor. Cada foto llevará un título. Los concursantes podrán realizar sus fotografías desde cualquier zona externa o en los lugares habilitados para ello dentro del recinto portuario. Los participantes tendrán que identificarse para acceder al recinto portuario, se identificarán y deberán respetar los lugares y horarios establecidos para tal fin, así como cualquier indicación realizada por los cuerpos de seguridad o personal portuario. No está permitido el acceso a los barcos ni a las áreas restringidas dentro del recinto portuario. El primer premio serán 200 euros en metálico, el segundo un billete para dos personas en el ferry de Melilla y el tercero una cena para dos personas en el restaurante El Trasmayo del Real Club Náutico. Todos los participantes recibirán un diploma. El Ayuntamiento saca a concurso el suministro de contenedores, parques infantiles y circuitos biosaludables para instalar en los barrios portuarios con cargo al Plan Urban. La inversión total es de 145.000 euros y las ofertas se pueden presentar en el consistorio hasta el día 23 de octubre. Se trata de dos lotes independientes. Por una parte se precisa el suministro de 38 contenedores de basura con una capacidad máxima de 3.000 litros por unidad distribuidos en 23 para residuos orgánicos, 8 para papel y cartón, así como 7 para envases. La tramitación del proceso que es abierto será ordinaria. La cuantía de este contrato será de 89.999 euros con el IVA incluido. El segundo lote corresponde al suministro e instalación de parques de juegos infantiles y aparatos biosaludables que tiene una cuantía de 55.660 euros también con el IVA incluido. Los parques infantiles se instalarán en las plazas Iris y Cachalote, así como en la pista deportiva infantil de la plaza Mesana. La colocación del espacio biosaludable será en la avenida Julio Moreno. Estos suministros están subvencionados por la Unión Europea con cargo a FEDER dentro del eje 5 de la iniciativa Urban para los barrios del entorno del puerto, como son Varadero, Santadela y Playa de Poniente. El 80% de la inversión son fondos europeos y el 20% restante del presupuesto municipal. Tres detenidos en una operación contra las bandas dedicadas al robo de droga, entre ellas, que pretendían hacerse con 280 kilos de hachís que llevaba escondido un camión proveniente de Melilla y que entró por el puerto de Motril. La Policía Nacional ha detenido en Motril a tres hombres, dos de ellos argelinos dedicados a los vuelcos o robo de droga a otras bandas, cuando pretendían hacerse con 280 kilos de hachís que llevaba escondido un camión proveniente de Melilla y que entró por el puerto. El otro detenido es el propietario del camión que quería supuestamente introducir la droga, que ha sido localizada escondida en un doble fondo situado en el bajo del cajón del vehículo y camuflada entre productos naturales y químicos para intentar evitar los controles policiales en la frontera. A los dos ciudadanos argelinos que han ingresado en prisión se les acusa de los delitos de tráfico de drogas contra la salud pública, participación en organización criminal, detención ilegal, tenencia ilícita de armas, entre otros delitos. El conductor del camión está, por su parte, pendiente de que el juez determine su situación. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre cuando dos hombres armados se apoderaron de un camión que circulaba por la Nacional 340 a su paso por Carchuna después de que dos coches de alta gama, un Porsche y un Audi, le obligaran a detener la marcha y que el camionero amenazado con un arma cambiara la ruta que llevaba inicialmente. Una persona que circulaba por la zona dio aviso al 112 indicando que los tres vehículos se dirigían por el acceso del A7 desde la Nacional 340 en Carchuna, lugar en el que se personó un coche policial con agentes de la comisaría de Motril que intentó detener la marcha del camión. El vehículo policial fue en reiteradas ocasiones golpeado y sacado de la vía e incluso varias veces uno de los dos coches de lujo intentó emparedarlo contra el camión. Al no lograr que el coche policial detuviera la marcha, los dos vehículos de alta gama se dieron a la fuga en dirección Granada, mientras que el camión se detuvo en la bullarenga, momento en que los dos argelinos huyeron a pie tirándose por un barranco de gran altura tras cruzar la autovía. Ante lo abrupto del lugar, la policía acordonó la zona y pidió, en la colaboración del grupo de operaciones especiales GOES de Málaga, consiguiendo detener a los dos raptores pese a que estaban escondidos entre los matorrales y aprovechando la poca luz que había en la zona. Al día siguiente se volvió a rastrear el lugar y salió el arma supuestamente empleada un fusil de asalto soviético, así como un cargador lleno de munición. El camión fue trasladado a dependencias policiales donde fue registrado por guías caninos de Málaga y por miembros del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas desplazados expresamente desde Madrid. En un doble fondo del cajón de carga del camión hallaron 280 kilos de hachí mezclados con productos naturales y químicos para intentar eludir el ser detectado al llegar a la frontera. El grupo de estupefacientes de la comisaría de policía de Motril continúa con las investigaciones para intentar localizar al resto de los componentes de ambas bandas, por lo que no se descarta que en los próximos días pueda haber nuevas detenciones. El índice de precios de consumo bajó un 0,3% en septiembre respecto al mes anterior y redujo cinco décimas su tasa interanual hasta el menos 0,9% debido al abaratamiento de la electricidad y de los carburantes, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística coincidentes con los avanzados a finales del mes pasado. El IPC desciende así a su nivel más bajo desde febrero del 2015 y suma una segunda tasa negativa tras dos meses positivos al 0,1% en junio y julio. Además, en septiembre el IPC también registró una tasa mensual negativa del 0,3%. Los grupos con mayor influencia en esta bajada fueron la vivienda y el transporte, consecuencia de la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes. La inflación subyacente, el índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, aumentó su tasa anual una décima hasta el 0,8%. En septiembre los grupos de repercusión negativa de este índice fueron el transporte, por la disminución de los precios de los carburantes y lubricantes, ocio y cultura, por la disminución de los precios del viaje organizado. En cambio tuvieron una influencia positiva el vestido y el calzado, por el comportamiento de los precios tras la finalización del periodo de rebajas y el inicio de la temporada de invierno, y los alimentos y bebidas no alcohólicas por el aumento de los precios de las legumbres y hortalizas frescas y los aceites. Baja la inflación en todas las comunidades, asimismo la tasa anual del IPC disminuyó en todas las comunidades y se situó en valores negativos en todas ellas. Las mayores bajadas se registraron en Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y Castilla y León, La Rioja e Islas Baleares, cuyas tasas descendieron seis décimas. El país vasco fue la comunidad que menos disminuyó su tasa anual, es decir, tres décimas menos que la registrada en el mes de agosto. El Partido Popular recuerda que la situación económica permite la bajada de los principales impuestos municipales que beneficien a todos los ciudadanos. Por lo tanto, los populares han justificado el rechazo en el pleno de ayer del punto en el que el equipo de gobierno proponían la modificación de seis de las 36 ordenanzas fiscales del municipio. La portada del Grupo Municipal Popular, Luisa García Chamorro, y el secretario local del PP de Motril, José García Fuentes, ha dado a conocer los motivos por lo que su formación política rechazaba ayer en el pleno la modificación de las ordenanzas fiscales que proponía el equipo de gobierno. En este sentido, García Fuentes ha afirmado que el PP bajó en el caso del IBI el tipo impositivo del 0,75 al 0,45, lo que supone una rebaja del 60%. Y ahora la propuesta del equipo de gobierno era subirlo hasta el 0,54. Esto supone una subida del tipo impositivo del 20%. Si tenemos en cuenta que el valor catastral lo bajan un 18%, en realidad lo que supone una subida efectiva del impuesto de bienes inmuebles a todos los ciudadanos del 2%. Pero es que, además, eliminan la bonificación a familias numerosas, de tal manera que algunas familias numerosas tendrán que pagar hasta un 800% más de lo que pagaron el año pasado. Y, en definitiva, la expectación que había en el tema del IBI ha sido totalmente decepcionante. Por su parte, la portavoz del PP del Ayuntamiento, Luisa García Chamorro, ha declarado que su formación se encontró en 2003 con el consistorio en quiebra y, a pesar de la situación económica, se ha conseguido la estabilidad presupuestaria y que los dos últimos ejercicios se hayan cerrado con superávit de 8,4 y 9,7 millones de euros. Y ahora, y ahora ha llegado este momento donde vemos que las cuentas municipales que están redactadas por los técnicos del Ayuntamiento de Motril arrojan que el Ayuntamiento está ya en equilibrio presupuestario. Entendemos, y así lo entendimos también hace muchos meses cuando anunciamos que el Ayuntamiento de Motril estaba ya en disposición de bajar los impuestos y las tasas a los motileños y las motileñas. Y es que el Ayuntamiento de Motril ahora está en disposición de que esos superávit que han venido arrojando las liquidaciones de los últimos presupuestos no se queden en la arca municipal, de que esos superávit repercutan directamente en la economía de los motileños y se queden en los bolsillos de las familias motileñas. Y la única forma que hay de hacer esto es bajando los impuestos y las tasas, es decir, bajando la presión fiscal en Motril. El aula de pensamiento Francisco Javier de Burgos presenta mañana en el Salón de Actos del Colegio San Agustín a partir de las 8 y media de la tarde el libro La Celda de los Inocentes escrito por Francisco Lario sobre las denuncias de falsos delitos de violencia de género de la editorial Círculo Rojo. Francisco Lario es un empresario jiennense afincado en Granada que tras su separación comienza a entablar conversaciones con amigos y conocidos que han sufrido las consecuencias de ser víctimas de denuncias falsas por malos tratos por parte de sus exparejas, lo que le lleva a la idea de realizar un estudio dedicado a reunir y sacar a la luz algunos de estos casos. El libro editado por Círculo Rojo será presentado mañana en el Salón de Actos del Colegio San Agustín a partir de las 8 y media de la tarde. Ayer fallecía a los 74 años María Luisa Ullarra, una motrileña de adopción que recibe el premio a la solidaridad el pasado 1 de octubre con motivo del Día de las Personas Mayores. Ullarra Gallego ha promovido múltiples actividades solidarias en el municipio, siempre con el compromiso de beneficiar a los más necesitados. María Luisa Ullarra Gallego nació en Velorado, Burgos, en abril del año 1941, siendo la penúltima hija de una familia compuesta por 13 hermanos. Se casó con el motrileño Manolo García, llegó a Motril con 26 años y aquí tuvo a su hijo Manolo en la clínica de Gerardo Esteba en la Plaza de las Palmeras. Después marcharon a Barcelona por cuestiones de trabajo, pero compraron un piso en la calle ancha para volver cuando se jubilaran. Con su vuelta a Motril, María Luisa comenzó a colaborar en todo lo que se ha organizado en el barrio, por el ayuntamiento y sobre todo por entidades. En 2009 recibió el tercer premio de poesía del sexto certamen Salvador Varo y el segundo en 2010. Estas fueron sus palabras el pasado 1 de octubre, cuando recibió el reconocimiento por su solidaridad. Yo quería agradecer a todos los presentes y a todos los que no están aquí mi admiración por los solidarios que son en este motril. Yo soy una persona bastante constante cuando me propongo una cosa, pero no obstante he encontrado un pueblo donde yo haya pisado, a mí no me han negado nada. Y dice el refrán que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Ahora les voy a decir una cosa, este pueblo de Motril me ha dado a mí tantas satisfacciones porque al colaborar yo para otras personas he visto los solidarios que son, lo grande que es Motril. Por eso la palabra que le dijeron en su día algún sabio, dice, mucho Motril, mucho Motril y dijeron la verdad, la verdad, como Motril hay pocos pueblos. También mi pueblo, que se llama Belorado, porque nací allí y al nacer allí no puedo yo no desechar. Mi pueblo también es muy majo. Os invito a que vayáis a visitarlo, pero pagando vosotros. Gracias. Y hasta aquí lo más destacado por el momento de la jornada. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información hasta entonces. El barrio de Capuchinos celebra desde el viernes las fiestas en honor a la Divina Pastora. La Plaza de Toros acoge este sábado una feria de ganado con los caballos como protagonistas. El centro del CAD en el polígono del Vadillo desarrolla una nueva jornada enmarcada en el programa Crece para Emprendedores. El puerto de Motril y la asociación de fotógrafos Afocos organizan un concurso con los veleros de la naviera Star Clipper Mónaco como protagonistas. El ayuntamiento saca a concurso el suministro de contenedores, parques infantiles y circuitos biosaludables para la zona urbana por 145.000 euros. El aula de pensamiento Francisco Javier de Burgos presenta mañana el libro La celda de los inocentes, escrito por Francisco Lario sobre las falsas denuncias de violencia de género.